Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este espacio Descalzos al Aire. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra Administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida. Quien les acompaña, Isaura Sedeño, certificado de locución 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. También mis compañeros, Iraima García y Fernando Colmenares, quienes tenemos la conducción del programa. Gracias a las personas que nos sintonizan a través de los medios 101.7 FM y al norte del estado en la 95.7 FM. Los números de contacto 0276 343 1525 y 0424 704 1430. Vamos a hablar esta tarde un tema maravilloso que vivimos la semana pasada. Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Él nos prometió que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos y así es. Así es y está presente en cada Eucaristía, en cada iglesia, en todos los rincones del mundo está nuestro Señor. Vamos a prepararnos con una canción para meditar sobre este tema del Corpus Christi, que no debe ser solamente un día al año. Corpus Christi es todos los días de nuestro Señor. Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Como el que canta, ora dos veces, nosotros vamos a orar tres veces, sí. Vamos a orar con esta poema que le escribió Santa Isabel de la Trinidad sobre su amor inmenso a la Santísima Trinidad. Vamos a pedirle a Sol Isabel, a Santa Sol Isabel de la Trinidad, que nos guíe, que nos lleve a ese encuentro con el Amado. Aprendamos esta hermosa oración de ella. Dios mío, Trinidad a quien adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo, para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos, en las profundidades de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en la adoración entregada sin reservas a tu acción creadora. Amén. Santa Isabel de la Trinidad, nuestra querida Santa del Carmelo Descalzo. Les había dicho entonces, cuando comenzamos el programa, que el tema nuestro va a ser Corpus Christi. El jueves pasado, realmente la fiesta pues se instituyó el jueves siguiente, después de la fiesta de la Santísima Trinidad. Y de hecho, pues el jueves fue realmente el centro. Pero la iglesia toma el día domingo, sobre todo por las personas que trabajan por una u otra causa. Y así el domingo nos congregamos todos y celebramos el Corpus Christi en casi todas las iglesias de nuestro país, con la ceremonia de la procesión del Santísimo, la Minerva, y la adoración a la Santa Eucaristía. Pero, ¿desde cuándo conocemos esto? ¿Desde cuándo está esta devoción de la Iglesia Católica? Pues bien, la Eucaristía es el esponsal de los sacramentos. Recordando que esponsal quiere decir matrimonio, ¿sí? Celebramos una alianza nueva y eterna y la unión esponsal con nuestro Dios y nuestro todo. Eso nos dice nuestra querida Santa Teresa de Ávila. Nos lleva a unirnos a la Cruz Redentora para ayudar a la salvación del mundo. Es lo que la Virgen María nos pide desde el pie de la cruz y en todas sus apariciones. La Eucaristía, el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, es el sacramento del amor de Dios. El mensaje es claro. Cuando por la gran paciencia y misericordia de Dios, a pesar de todos nuestros pecados e infidelidades, llegamos a la unión esponsal con nuestro Dios. Dios nos hace partícipes de aquello que Él más quiere, la salvación del mundo entero y el sufrimiento redentor que conlleva. La Eucaristía no es sólo el memorial del amor más grande que en este mundo ha conocido. También es la escuela del amor. En palabras del gran apóstol de la Eucaristía, el Papa San Juan Pablo II nos decía, ¿cómo nos unimos a la Cruz Redentora de Cristo para la salvación del mundo? Ofreciendo aquella enfermedad, aquellas dificultades en la vida familiar, comunitaria, parroquial, sacerdotal y diosesana. Ofreciendo, ¿verdad? Ofreciendo esto, esas tribulaciones por las que todos y cada uno de alguna manera hemos pasado. Porque recuerden que el Señor no nos prometió a nosotros una vida perfecta, una vida sin sufrimientos, una vida que como dicen por ahí, pare de sufrir. No, eso no es de nosotros los católicos. El Señor nos prometió que nos acompañaría siempre y sobre todo en esos momentos difíciles, en esos momentos donde nos sentimos pequeños, donde nos sentimos solos, donde estamos desconsolados. Allí está el Señor caminando junto a nosotros. Y por eso esas situaciones que nos preocupan o que nos atormentan, qué mejor que ofrecerlas por tantos, por el perdón de los pecados, por la conversión de nuestros familiares, por nuestro país Venezuela, para la salud de tantas personas que inclusive a nuestro alrededor están padeciendo. Entonces ofreciendo es que nosotros vamos a estar, ¿verdad? Realmente de la mano del Señor. Sin olvidar ofrecer el corazón arrepentido y quebrantado por el pecado que tan fácilmente nos ata y nos acecha. Un corazón arrepentido, quebrantado y humillado que Dios no lo desprecia, como nos recuerda también el Salmo 50 y en Daniel capítulo 3. Podemos ofrecer también el sufrimiento íntimo y bien real que suponen las largas y dolorosas noches oscuras del alma por las que muchas veces atravesamos, a veces largas temporadas de nuestras vidas, como por ejemplo fue el caso de Santa Teresa de Calcuta. Cuando leemos la vida de esta santa ejemplar, santa contemporánea, porque ¿quién de nosotros no conoció, vio un reportaje de la madre Teresa de Calcuta? Cuando leemos entonces su biografía, vemos que pasó 40 años de su vida, 40, en un desierto, pero en ese desierto jamás dejó hundir su fe, todo lo contrario, le daba como más fortaleza. María Santísima, la valiente y generosa corredentora al pie de la cruz del Redentor, todos los santos y santas del cielo y todos los ángeles de Dios nos ayudarán y así llegaremos al cielo, pero no solitos, sino cada uno con un millón de amigos y de amigas. Habremos hecho el acto de caridad más grande que se puede hacer en este mundo, una caridad que está al alcance de todos, porque ¿quién no nos ha dicho en esta vida, mire, por favor, ore por mí, ore por la salud de fulanito? Muchas veces nos llaman al programa y eso nosotros atendemos con mucho gusto esas llamadas que ustedes nos hacen, solicitándonos que oremos por determinado caso, por determinada situación, porque para eso estamos nosotros, para orar los unos por los otros y no duden que ese es nuestro mayor interés, tomar nota de esas peticiones que ustedes hacen y unirnos en una sola voz, unirnos en un solo corazón, unirnos en una sola oración. Pidámosle al Señor, al Corpus Christi, que fortalezca nuestra fe y que oremos siempre los unos por los otros. Vamos entonces a una nueva pausa musical. Trocó la Trinidad, descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Gracias Cristian, siempre tan acertado, el Espíritu Santo le ilumina a compartir esos temas que nos llevan a continuar el tema con el que estamos trabajando el día de hoy, el milagro de amor infinito como es la Santa Eucaristía, Corpus Christi. Les había dicho que vamos a ver desde cuándo está esta devoción, vamos a hablar de la historia. ¿Cuándo comienza el mundo esta hermosa devoción del Corpus Cristo? A finales del siglo XIII, surgió en Lieja, Bélgica, un movimiento eucarístico cuyo centro fue la abadía de Cornillón, fundada en 1124 por el obispo Alberto de Lieja. Este movimiento dio origen a varias costumbres eucarísticas, como por ejemplo, la exposición y bendición con el Santísimo Sacramento, el uso de las campanillas durante la elevación en la misa y la fiesta del Corpus Christi. Santa Juliana de Montcornillón, por aquellos años priora de la abadía, fue la enviada de Dios para propiciar esta fiesta. Desde joven, Santa Juliana tuvo una gran veneración al Santísimo Sacramento y siempre anhelaba que se tuviera una fiesta especial en su honor. Este deseo se dice haber intensificado por una visión que tuvo de la iglesia bajo la apariencia de luna llena, con una mancha negra que significaba la ausencia de esta solemnidad. Juliana comunicó estas apariciones a Monseñor Roberto de Torette, el entonces obispo de Lieja, también al doctor Domingo Hughes, más tarde cardenal legado de los Países Bajos y a Jacques Pantaleón, en ese tiempo archidiácono de Lieja, más tarde el papa urbano cuarto. El obispo Roberto se impresionó favorablemente y como en ese tiempo los obispos tenían el derecho de ordenar fiestas para sus diócesis, invocó un sínodo, es decir, una reunión, ¿verdad? Recuerden ustedes que estamos también en periodos de sínodos para estos momentos nosotros. Invocó un sínodo en 1246 y ordenó que la celebración se tuviera el año entrante. Monseñor Roberto no vivió para ver la realización de su orden, ya que murió el 16 de octubre de 1246, pero la fiesta se celebró por primera vez al año siguiente, el jueves posterior a la fiesta de la Santísima Trinidad. Más tarde, un obispo alemán conoció la costumbre y la extendió por toda la actual Alemania. El papa urbano cuarto, por aquel entonces, tenía la corte de Ovierto, un poco al norte de Roma. Muy cerca de esta localidad se encuentra Bolsena, donde en 1263 a 1264 se produjo el milagro de Bolsena. ¿En qué consistió este milagro? Un sacerdote que celebraba la Santa Misa tuvo dudas de que la consagración fuera algo real. Al momento de partir la sagrada forma, vio salir de ella sangre, de la que se fue empapando enseguida el corporal. La venerada reliquia fue llevada en procesión a Ovierto el 19 de junio de 1264. Hoy en día se conservan los corporales, donde se apoya el cáliz y la patena durante la misa en Ovierto y también se puede ver la piedra del altar en Bolsena manchada de sangre. ¡Qué mejor prueba! Tristemente nosotros somos personas que necesitamos muchas veces ver para creer, como dice el refrán popular, pero nuestra fe debe trascender todas esas barreras y todas esas fronteras. Nosotros no podemos estar viviendo una fe de ver para creer. Nosotros debemos pedirle al Señor que aumente nuestra poca fe, que nos llene con su santo espíritu. El Santo Padre, movido por el prodigio y a petición de varios obispos, hace que se extienda la fiesta del Corpus Christi a toda la iglesia por medio de la bula Transiturus del 8 de septiembre del mismo año, fijando para el jueves después de la octava de Pentecostés y otorgando muchas indulgencias a todos los fieles que asistieran a la misa y al oficio. Luego, según algunos biógrafos, el Papa Urbano IV encargó un oficio, la liturgia de las horas, a San Buenaventura y a Santo Tomás de Aquino. Cuando el pontífice comenzó a leer en voz alta el oficio hecho por Santo Tomás, San Buenaventura fue rompiendo el suyo en pedazos. De todos es conocido la sapiencia de este santo dominico, Santo Tomás de Aquino, el cual nuestro seminario tiene su epónimo. La muerte del Papa Urbano IV, el 2 de octubre de 1264, un poco después de la publicación del decreto, obstaculizó que se difundiera la fiesta, pero el Papa Clemente V tomó el asunto en sus manos y en el Concilio General de Viena, en 1311, ordenó una vez más la adopción de esta fiesta. En 1317, se promulga una recopilación de leyes por Juan XXII y así se extiende la fiesta a toda la iglesia. Ninguno de los decretos habla de la procesión con el Santísimo como un aspecto de la celebración. Sin embargo, estas procesiones fueron dotadas de indulgencias por los Papas Martín V y Eugenio IV y se hicieron bastantes comunes a partir del siglo XIV. La fiesta fue aceptada en Colonia en 1306 y en Bourns la adoptaron en 1315, en Estraburgo en 1316, en Inglaterra fue introducida de Bélgica entre 1320 y 1325. En los Estados Unidos y en otros países, la solemnidad se celebra el domingo después del Domingo de la Santísima Trinidad, como hicimos también nosotros aquí en la iglesia venezolana. La iglesia griega, la fiesta del Corpus Christi, es conocida en los calendarios de los sirios, armenios y coptos, también en los ritos de los de Galicia, Calabria y Sicilia. Finalmente, el concilio de Trento declara que muy piadosa y religiosamente fue introducida en la iglesia de Dios la costumbre que todos los años, determinado día festivo, se celebra este excelso y venerable sacramento, con singular veneración y solemnidad, irreverente y honoríficamente, se ha llevado en procesión por las calles y lugares públicos. En esto, los cristianos atestiguan su gratitud y recuerdo por tan inefable y verdaderamente divino beneficio, por el que se hace nuevamente presente la victoria y triunfo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estamos leyendo este material? Porque nosotros, católicos, debemos formarnos. No podemos vivir en la ignorancia. Y si alguien nos pregunta por nuestra fe, debemos dar respuestas adecuadas. ¿Cómo? A través de la formación. Por eso es importante saber, en el caso de que estamos hablando del Corpus Christi, que es una fiesta que viene desde hace muchos siglos atrás y tiene su origen, nada menos y nada más, sobre todo en esta aparición de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo en el milagro de Bosnia. Como les dije antes, muchos decimos ver para creer, pero ese no debe ser nuestro punto. Nuestro punto debe ser pedirle al Espíritu Santo que aumente nuestra fe y procurar prepararnos a conocer los documentos de la iglesia. Hay un refrán popular que también dice que el cristiano ignorante es futuro protestante, porque nos pasamos a las sectas por no aprender lo que el Señor desde siempre nos ha puesto en el camino, la iglesia católica, que es la única creada por nuestro Señor y manifestada en la Santa Escritura. Bueno, vamos nuevamente a otra pausa musical. Y continuando con la historia del Corpus Christi, vamos en las Sagradas Escrituras a ver que nuestro Señor, el día de la última cena, instituyó esta solemnidad. Jesús quiso dejar la iglesia un sacramento que perpetuase el sacrificio de su muerte en la cruz. Por esto, antes de comenzar su pasión, reunió con sus apóstoles en la última cena e instituyó el sacramento de la Eucaristía, convirtiendo pan y vino en su mismo cuerpo vivo y se lo dio a comer. Hizo partícipes de su sacerdocio a los apóstoles y les mandó que hicieran lo mismo en memoria suya. Así, la Santa Misa es la renovación del sacrificio reconciliador del Señor Jesús. Además de ser una obligación grave asistir a la misa dominical y feriados religiosos de precepto, a menos que este se esté impedido por alguna causa grave, es también un acto de amor que debe brotar naturalmente de cada cristiano, como respuesta agradecida ante el inmenso don que significa que Dios se haga presente en la Eucaristía. El Señor se dio a sí mismo, se donó a sí mismo por amor y en esa Eucaristía imaginémonos que estamos en una gran cena, en un gran almuerzo y en medio de ese está el Señor con cada uno de nosotros ofreciéndonos el pan y ofreciéndonos el vino y en ese trozo de pan y en ese vino está su cuerpo, su sangre y su divinidad. ¡Qué hermoso! Y pensar que lo tenemos nosotros y no lo apreciamos como lo deberíamos apreciar. Muchas veces somos tan irreverentes y pasamos ante la santa custodia como si estuviésemos en una plaza, olvidando que está allí Él. Parece que de verdad no creyésemos, deberíamos tener mayor firmeza y ser realmente testimonios de ese amor. Si nos preguntan qué es la Eucaristía que vamos a decir nosotros como católicos, que es el sacramento del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo bajo las especies del vino y del pan. Por medio de la consagración que hace el sacerdote, convierte realmente estas especies en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor que se ofrece en cada Eucaristía en el altar. Entonces, ¿qué es la Santa Misa? Es la renovación sacramental del sacrificio de la cruz. En cada misa, en cada Eucaristía se renova este sacrificio incluento, es decir, sin la sangre. La Santa Misa es el mismo sacrificio de la cruz. Sí, así es, es el sacrificio de la cruz. La Santa Misa es el sacrificio, pero sin derramamiento de sangre, como les dije anteriormente, puesto que nuestro Señor Jesucristo se encuentra ahora en estado glorioso. Una vez un sacerdote nos dijo que es como contradictorio cuando nosotros vamos a la misa y muchas veces empezamos a hacer palmas con algunas canciones, nos sentimos así como que después muy eufóricos, sí, lo estamos, pero que nosotros estamos aplaudiendo lo que va a suceder allí, que es el sacrificio nuevamente de la cruz, que cómo es posible que aplaudamos al Señor que se va a crucificar por amor a nosotros. Es como irreverente. Pues cada quien debe pensar, ¿verdad?, que si estamos allí por amor al Señor y por agradecimiento a Él, pues no es el lugar precisamente o no es el momento para hacer palmas. Hacemos palmas, sí, la noche de la resurrección, cuando celebramos el sábado de gloria, porque celebramos que el Señor ha resucitado y, bueno, aplaudimos de emoción. Pero de resto, la Eucaristía, la Eucaristía es la renovación de este sacramento, de este Corpus Christi que se nos da a nosotros. Entonces deberíamos ser como que más respetuosos y solemnes para de verdad sentir la presencia del Señor. Bueno, ¿quiénes pueden celebrar la Eucaristía? Solamente los sacerdotes, los ordenados. Pueden celebrar la Santa Misa, pues son quienes personifican a Cristo nuestro Señor. Ellos son los representantes del Señor aquí en la tierra. ¿Cuáles son los fines por los cuales se ofrece la Eucaristía o la Misa? Los fines por los que se ofrece la Santa Misa son cuatro, cuatro, ¿sí? Primero, adorar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, agradecerle sus beneficios, pedirle dones y gracias. Tercero, y satisfacer por nuestros pecados. Es decir, pedir por lo indigno que somos, lo poco que somos, lo indigno que somos para recibir a nuestro Señor en la Sagrada Comunión. La Eucaristía, entonces, es también el banquete sagrado en el que recibimos a Jesucristo como alimento de nuestras almas. Es el Corpus Christi. La comunión es recibir a Jesucristo sacramentado en la Eucaristía, de manera que al comulgar entra en nosotros mismos Jesucristo vivo, verdadero Dios y verdadero hombre en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Los niños mayormente que se están preparando en la vía catequética nos preguntan ¿a qué sabe la hostia? ¿a qué sabe ese pedacito de pan? Ellos dentro de su mundo, dentro de su ingenuidad, porque, pues, claro, son misterios y es muy difícil explicarle a un niño de esa edad que allí está el Señor, que ahí está Él en cuerpo, sangre, alma y divinidad a una criaturita. Pero entonces hay que recurrir a ejemplos más sencillos como, por ejemplo, el aire. Y uno le dice, ¿este puede ver el aire? No, no lo puede ver, ¿verdad? Pero ahí está porque sin el aire nos morimos. Así es la Eucaristía. Está en la hostia, pero no lo podemos ver, pero sí sentir con nuestro corazón. Y es lo que debemos aprender a pedirle al Señor, que cada vez que el sacerdote hace la elevación, no hagamos como el avestruz de enterrar la cara y no verlo, sino también eso nos lo enseñó un Padre, el Padre Toro. Cada vez que el Padre hace la elevación, nosotros, nosotros somos regalados, nosotros somos personas que tenemos una ganancia infinita, privilegiados porque podemos ver al Señor en la hostia consagrada. Muchos se pierden esto cuando ocultan sus rostros en sus manos, cuando el Señor está presente en nosotros en la elevación del cáliz, porque ahí está su sangre preciosa. Miremos al Señor, adorémoslos en las santas especies. Eso es lo que es la Sagrada Comunión, recibir al Señor mismo, Jesucristo, en cuerpo y alma, divinidad, en ese pedacito de pan y en esas gotitas del cáliz consagrado. Jesucristo está en la Eucaristía verdadera, real y sustancialmente presente, todo entero, vivo en su glorioso cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y esto lo vemos nosotros cada día, en cada Eucaristía, pero le debemos pedir al Señor que aumente nuestra fe. ¿Quiénes pueden comulgar? Esto es un punto álgido dentro de la Iglesia Católica. Bueno, pues todos los que estén en gracia de Dios, guardar el ayuno eucarístico y saber plenamente a conciencia a quién se va a recibir. En cuanto a la gracia de Dios, pues la Iglesia recomienda por lo menos una confesión al año o cada vez que estemos en pecado mortal. Muchos sacerdotes, por ejemplo, el padre Carlos Yepes de Colombia, los Félix Cameritas de Colombia, nos recomiendan que una vez al mes por lo menos nos debemos confesar. Para quienes vemos el WTN, que es el canal católico, está la Madre Angélica, que es la madre fundadora, ¿verdad? La madre que en paz descanse, que hizo este canal para todo el mundo católico. Ella recomendaba confesarse una vez cada semana, pero no es fácil porque los sacerdotes siempre están ocupados, los párrocos, hay muchas actividades. Y en la confesión nosotros tenemos que recordar que somos privilegiados de tener al Señor mismo escuchándonos nuestras debilidades y dándonos el perdón. Pues con ese respeto a ella podemos preparar nuestra alma para comulgar. Y el desayuno eucarístico, perdón, se refiere a que debemos ir por lo menos una hora antes sin consumir absolutamente nada. Hay quienes van, comen su pastel y una vez van a recibir la eucaristía. Pues no, porque nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, debe también prepararse para recibirlo sacramentalmente. Y yo debo demostrar ese respeto mínimamente ayudando a que sea una hora. O sea, eso no nos va a pasar nada por una hora o dos horas que estemos sin haber consumido algún alimento. Simplemente es respeto y amor a nuestro Señor. Pues bien, este es el ayuno, ¿verdad? De que no, el abstenerse de tomar líquido o de consumir alimentos por lo menos una hora antes. Las excepciones están, por ejemplo, los medicamentos que alguien debe consumir, las horas que debemos tomar, cierto remedio. Entonces, ahí, claro, la iglesia es abierta. Pero está en nosotros, ¿verdad? Ese respeto a nuestro Señor. ¿Cuándo se debe recibir la primera comunión? Y estaba hablando de los niños, ¿verdad? Que están preparándose para recibir en sus carazoncitos al Señor. Se debe recibir cuando se comienza a tener uso de razón, lo cual se supone que es a partir de los siete años, habiendo recibido previamente la preparación oportuna y el sacramento de la penitencia, es decir, la primera confesión. Veo con tristeza que muchos representantes se molestan y se inquietan porque dicen, la preparación para la comunión son dos años, ¿por qué tanto tiempo? Pues fíjese que si lo resumimos a lo que son los encuentros catequéticos, fines de semana, y ahora por la pandemia, fines de semana cada 15 días, realmente no son ni 30 sábados en dos años que uno puede reunirse con los niños para prepararlos en la primera comunión. Pero, en cambio, si los mandan a cursos de karate, a estudios de ballet, a flamenco, a pintura, y son años de estudios y no se quejan, pero sí se quejan de dos años de catequesis para la primera comunión y luego un año para la confirmación. Pero, tristemente, nosotros como padres tenemos también un vacío muy grande porque mandamos a nuestros hijos como para salir de eso después y luego nosotros también tenemos una muy pobre preparación en cuanto al conocimiento de los documentos de la iglesia y, sobre todo, de la Sagrada Escritura. Nunca será suficiente para el Señor. Esperemos y pidamosle al Señor que nos dé esa valentía de salir adelante y que preparemos nuestros tiempos. Bueno, que ese día no importa que se pasen dos, tres horas, pero que los demos con amor para adorar al Señor en cada Eucaristía. Que de verdad seamos reflejos, que veneramos el Corpus Christi. Vamos a una última pausa musical. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Recordando el tema que estamos tratando, Corpus Christi. Y, últimamente, estamos hablando sobre la Primera Comunión. Vamos a contar una anécdota de cómo Santa Teresita del Niño Jesús recordaba esa fecha tan importante para ella, el día de su Primera Comunión. Santa Teresita del Niño Jesús de la Santa Faz nos decía, Oh, qué dulce fue el primer beso que Jesús dio a mi alma. Fue un beso de amor. Yo me sentía amada y decía a mi vez, Os amo, me entrego a vos para siempre. Teresa había desaparecido como la gota de agua que se pierde en el seno del océano. Quedaba solo Jesús, el Maestro, el Rey. Fíjense, desde tan pequeñita, supo entender y albergar en su corazón el amor de la Santa Eucaristía, el amor a Corpus Christi. Y nosotros empezamos el programa con una oración de Santa Isabel de la Trinidad, nuestra querida Santa Carmelita también, también francesa. Y vamos a ver cómo ella se enamora locamente de la Santa Eucaristía. También desde muy niña mantuvo una fuerte relación con la Eucaristía. Para ella era ocasión de sublimes expresiones de amor de Jesús que la impulsaban a entregar su voluntad a ese amor. Ella nos enseña que cuando por alguna circunstancia no podemos ir a misa, como lo hemos hecho, como nos ha pasado en estos tiempos de pandemia, ella planteaba que Jesús, el Señor, siempre está dentro de ella. Para Isabel, la Eucaristía era fundamental. El día de su primera comunión marcó un antes y un después en su vida. Pasaba horas, horas adorando al Santísimo Sacramento expuesto. Estaba acostumbrada a mirar su vida desde la perspectiva de la fe. Lo mismo que toma su dolor de rodillas. Ella fue desde muy pequeña, muy enfermita, con muchas dolencias, pues tenía su dolor de rodillas como un regalo de Dios y vive la ausencia de los sacramentos por no poder desplazarse dado su dolor de rodillas como una ocasión para sentir interiormente el amor de Cristo Jesús. En una de sus cartas, Santa Isabel le escribió, no puedo ir a la iglesia ni recibir la sagrada comunión, pero ya ven, Dios no tiene necesidad del sacramento para venir a mí. Me parece que lo poseo igualmente. ¿Es tan buena esta presencia de Dios? Es allí, en el fondo, en el cielo de mi alma, donde me gusta buscarle, pues nunca me abandona. Dios en mí y yo en él. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que todos asumamos esta realidad! Dios en mí y yo en él. Así es, queridos oyentes. Así es, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Dios en mí y yo en él. Dios en ustedes y ustedes en él. Dios en nosotros y nosotros, Correel. Vamos a pedirle a Santa Isabel de la Trinidad que nos siga conduciendo hacia este amor infinito, regalo de amor, la Santa Eucaristía. Oh Dios, rico en misericordia, que descubriste a Santa Isabel de la Trinidad, el misterio de tu presencia secreta en el alma del justo, e hiciste de ella una adoradora en espíritu y verdad. Concédenos por su intercesión que también nosotros, permaneciendo en el amor de Cristo, merezcamos ser transformados en templos del Espíritu de amor para alabanza de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, pidámosle a nuestra santa, a nuestra querida Santa Carmelita que nos lleve de su mano y preparémonos, porque la próxima semana está un tema muy interesante y recuerden que estamos siempre orando por sus intenciones. No dejen de llamarnos y de contactarnos. Los domingos nos les invitamos para la Eucaristía Dominical en la Casa de Encuentro y Oración San Juan de la Cruz, donde están los frayles Carmelitas Descalzos en Potrero de las Casas. Esto queda pasando Palmira vía Casa del Padre. Y el teléfono de contacto es 0276-516-8167. Aquí en San Cristóbal nos pueden buscar a nosotros en la Comunidad de Oración Santa Isabel de la Trinidad. Tenemos nuestra página en Facebook y el teléfono de contacto 0276-355-1251. Con mucho gusto estaremos atendiendo sus pedidos de intercesión, de oración, de intercesión de los unos por los otros. Y también en la página encontrarán las enseñanzas, la lección divina todos los días por los frayles Carmelitas de Colombia y las historias, las biografías de tantos santos que nos ayudan a enamorarnos del amor de los amores, del Corpus Christi. Bien, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra Administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén. Les agradecemos y les esperamos Dios mediante la próxima semana. Bendecida semana para todos y cada uno de ustedes.